Señoras y señores, y si usted se preguntaba Ey, ¿será que en Puerto Barrios y Zaval también hay corrupción dentro de los amigos de Metra? Pero le voy a presentar un video que alguien me mandó Ahí donde yo quiero que usted vea Ey, y aclaro una cosa, yo no tengo nada en contra de los de Metra Pero, quiero que usted vea este video Y que si puede, pues lo justo Yo quiero que vea usted si el de Metra en realidad recibe la mordida o no la recibe ¡Corre video! Al parecer un personaje se baja de una moto Porque lo tienen detenido a la orilla de la calle Esto creo que sucedió, o fue en Santo Tomás de Castilla O fue aquí en la entrada de, 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 ¿de dónde? De Puerto Barrios Ahí se ven los trailers, se ve el hombre, el hombre lleva Oiga usted, mire eso, mire eso usted muy importante El hombre lleva unos fajitos de, un fajito de dientes de a cien envuelto en sus manos Le está hablando al de Metra Le dice, ey viejo, recibe el piso, pues, déjanos ir, hombre Órale, mire el de Metra, míralo bien, véalo bien, véalo bien El de Metra medio se voltea Ahora, vamos a ver, fíjese bien usted si lo agarra o no lo agarra Ahí está, ahí está Lo agarró Lo agarró Y veámoslo otra vez Yo quiero ver si es que en realidad el de Metra agarra el piso Porque creo que no lo pude ver Vamos otra vez Ahí está Con tu dinero Y Bingo Se lo dio Se lo dio Estás tú En todo Guatemala existe eso Ahora, yo no sé si está bien que el de Metra reciba piso Yo no lo sé O sea, tiene que estar mal a huevos Pero Si su moto se la llevan al corralón, allá le toca pagar más Mire usted Hoy se me quedé Adiós Hijos de la gran Adiós Adiós Adiós